Estas son las cosas que utilizo cuando limpio mi PC Gamer Les recomiendo mucho que los tengan guardados en una cajita o separados del resto de cosas Ya que algunas de estas cosas pueden ser inflamables y también pueden dañar otros componentes electrónicos Aire comprimido Muchas de las personas no lo recomiendan pero yo lo recomiendo si es un dado caso de una limpieza superficial de la máquina Es decir, si nosotros vamos a limpiar nuestra PC y le vamos a quitar el polvo que tenga encima Esto funciona perfectamente Aunque eso sí, no utilizar esto de forma abajo, arriba, sino que un ángulo de 90 grados Para que salga el aire y no se llene o se condense en las partes de la computadora Limpia pantalla Puede ser de cualquier tipo de marca, yo tengo dos de hecho porque una ya lo tenía desde hace rato Pero este limpia pantalla sirve muy bien para limpiar cualquier tipo de superficie LCD Ya sea como televisores, monitores, etc Y les recomiendo que cuando la vayan a utilizar utilicen un trapo de microfibra Solamente para la pantalla No apliquen directamente esto en la pantalla, sino apliquenlo en el trapo de microfibra Y con movimientos circulares van completando su limpieza Un paquete de desatornilladores Cuarta cosa que compraría, limpiador de contacto o líquido antiestático Es prácticamente lo mismo A la hora de hacer mantenimiento de su computadora no se me olvide echarle limpiador de contactos a su tarjeta madre Y obviamente, verdad, asegurarte que sea aplicado de la mejor forma porque también puede dañar tus componentes Quinta cosa que tengo acá en la mano y es espuma limpiadora Como limpio el case de la computadora Que también está sucio Eso se hace con esta espuma limpiadora La espuma no daña ningún tipo de componente externo ¿Ok? Externo Así que puede echarle espuma en cualquier parte que sea el case de la computadora Recomendadísimo utilizar una brocha o un cepillo de dientes que esté completamente limpio Para quitar el polvo en superficie donde no puedan llegar con el duster O no puedan llegar con su trapo de microfibra Y bueno, esas han sido todas las cosas que utilizo cuando le doy mantenimiento a mi computadora Like si querés saber cómo le doy mantenimiento O cómo limpiar una computadora para enseñarle un poquito más